Fue una sobre reacción muy exagerada, porque yo lo que dije fue simplemente recordar lo que muchos medios habían informado la noche del domingo de la primera vuelta. Y yo le dije, por ejemplo, yo vi en la televisión la noche del domingo, como lo vimos todos los chilenos, que algunos ciudadanos se quejaban de que el voto estaba marcado, otros que le habían suplantado su identidad. Y por tanto yo dije que eso fue lo que había visto esa noche, pero nunca ha puesto en duda el sistema electoral, nunca ha hablado de fraude. Mire, la exageración, la tergiversación que hizo el gobierno, porque fue un coro, y el candidato Guille, bueno, ustedes saben que en la política se aprovechan de cualquier cosa. El candidato ayer, la presidenta de la UI, Jacqueline Van Rieselberghe, calificó su denuncia de innecesaria y como un error. ¿Usted se arrepiente de lo que dijo? Bueno, si no fue una denuncia, yo solamente recordé lo que todos los chilenos vimos en televisión. ¿Se arrepiente de lo que dijo? Bueno, dada la reacción absurda, obviamente es que se produjo una tormenta en un vaso de agua. Es mejor que... ¿Podría haber sido mejor no haberlo recordado? Probablemente. Fue un error, ¿o no? Como el mismo candidato Guille lo calificó y dijo que... Oiga, pirulete. Oiga, pirulete, pirulete vendía los goles en barrabás, ¿se acuerda, no? Sí, un cuento parecido, un poquito, ¿no? Era más gordito. Era mucho más gordito, no. Pero fue un error el candidato, ¿no? ¿Lo puede reconocer como un error o...? Dado todo lo que pasó, yo comparto que fue innecesario. Oye, Magdalena, pero fue un error, ¿o no? Oye, pero Germán, que lo veo yo en las mañanas a veces en el matinal, bien majadero, porque insistía, insistía, insistía en la pregunta. Yo creo y vi la nota de que... ¿Qué es lo que dice Germán en función de la batahola que se generó? No sé, revisaba una entrevista ayer, anteayer, de personeros políticos como de la vieja escuela, no sé, Sergio Vitaria. Decía, no, tiene que pedir disculpas y retractarse. Bueno, también ahí hay un juego en la política, en las campañas, de tratar de sacar ventaja en lo que uno pueda, siempre y cuando sea en buena lead. Pero comentamos que la acusación que hace tu papá es muy delicada. En este caso pasó que fue, agarraron, hicieron de un titular algo que no era tal. Eso fue un comentario al pasar, nosotros el domingo todos vimos las noticias, ustedes los canales van cubriendo durante todo el día, un poco haciendo hora para cuando se empiezan a abrir las mesas. Y ahí pasan, como han pasado en todas las elecciones, la señora que va y dice, oiga, ya firmaron mi acta, o el otro que dice que no estaba inscrito, en fin. Pasan cosas en todas las elecciones y el sentido de lo que él dijo y también el llamado que yo hago es que efectivamente nosotros, a raíz también quizás de este exitismo, tuvimos una falencia súper grande con respecto al tema de los apoderados de mesa. Y los apoderados de mesa son una institución dentro de la ley de elecciones, precisamente para velar, porque cada mesa, el conteo y durante el proceso eleccionario, todo funcione bien y en regla. Y nosotros ahí fallamos y tuvimos pocos apoderados de mesa. Y espero que, y están trabajando súper harto en eso y hay un equipo bien grande, porque además hay mucha gente que se está ofreciendo de tener un apoderado por mesa en la próxima elección. Ahora, cuando tú me dices, o los presas ahí en el matinal, Sebastián Piñera, se hizo una tormenta en un vaso de agua, ¿no es disminuir el impacto de lo que se dijo en su minuto? Porque en el fondo lo que él planteó es un desacreditar el proceso eleccionario. No, 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 y ahí discrepo contigo, Ignacio, déjame discrepar. Él lo que dijo es que efectivamente nosotros teníamos pocos apoderados de mesa y que en todas las elecciones se producen algunos reclamos, algunos problemas, y que en el fondo si nosotros no tenemos a alguien que pueda tener esa información. Y tú sabes, por ejemplo, en la última elección municipal, el caso este de Zapallar, o... No, pero paréntesis. ¿Dónde? Muy distinto que hayan problemas o confusiones a decir muchos votos marcados de Alejandro Guille y Beatriz Sánchez. No, esos fueron reclamos que salieron en los medios de comunicación. Pero es lo que él dijo. Él repite lo que salió en los medios de comunicación. Pero aquí el llamado es para tener apoderados de mesa jamás, ni él, ni nadie del comando, ha puesto en duda ninguna institución. Al revés, yo creo que nosotros en Chile tenemos una de nuestras riquezas y lo que nos debería hacer sentir orgullosos es que somos un país que ha crecido, que ha madurado, un país que tiene una república súper estable, con instituciones que funcionan, y que efectivamente cuando pasan ciertos casos uno tiene que ir al lugar donde corresponde y hacer las denuncias. Pero aquí mi papá nunca hizo una denuncia ni una acusación. Dijo, en los medios de comunicación se mostraron, como se muestran en todas las elecciones, personas que tienen problemas. Y nosotros no tuvimos los apoderados de mesa para poder dar solución a esos problemas y espero que en este 17 de diciembre sí lo estemos.